Gracias Barbie, gracias Javier, nos encontramos ubicados en el acceso a San Salvador de Jujuy, en lo que es entre Ruta Provincial Nº 1 y Ruta Nacional Nº 9, donde a las 8 y cuarto se acabó de producir un accidente de tránsito que tiene la participación de estas dos unidades. Son dos remises en el cual en estos momentos se están realizando las tareas pertinentes. Hay efectivos policiales los cuales están realizando las tareas de rigor. Por favor, recomendamos a la gente transitar con precaución, ya que la Ruta Provincial Nº 1 se encuentra habilitada simplemente a una de las manos para poder llevar adelante estas tareas, a ver si puede hablar con el oficial, hacer las consultas pertinentes. Oficial, lo molestamos, estamos en vivo a través de Multivisión. ¿A qué le sucedió el hecho? El hecho sucedió a las 8 y media. ¿Hay dos vehículos involucrados? Sí, son cuatro vehículos en total involucrados. ¿Cuatro, me dice usted? Cuatro. Cuatro, cuatro. ¿Dónde están los otros móviles en cuanto a los que han participado de este choque? ¿Fueron ya retirados de lugar? ¿Cómo disculpe? Si fueron retirados de lugar los otros autos. Sí, los otros vehículos ya fueron acordados entre los varios ocupantes de los vehículos y ya fueron invitados a radicar la disposición correspondiente. ¿Daños materiales únicamente? Entre daños materiales solamente. Muy amable, señor. Ahí tenemos la palabra de uno de los oficiales, a ver si puedo hablar con alguno de los conductores, simplemente para saber cómo está. Señor, lo molestamos simplemente para saber cómo está usted. ¿Cómo está usted en estos momentos? Todo bien, no pasó nada. Daños materiales nomás. ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? Sucedió que el vehículo aquel de adelante, había un accidente adelante y bueno, por esa causa el freno del otro vehículo también y así que tuve que frenar y bueno, no llegué a tiempo a frenar. ¿Ya llamó al seguro correspondiente? Sí, sí, ya está todo listo. Bueno, ya está todo listo. ¿Un susto? No, tranquilo, nada más gracioso. Tranquilo. Bueno, muy amable, señor. No, de nada, señor. Ahí tenemos la situación, Javier. Barbie, accidente múltiple, nos dice en primer momento, cabe hacer ilusión que hubo dos accidentes en este sector, Javier. Uno que estaba adelante, que se acaba de retirar y dos que han quedado en el lugar. Lamentablemente, es lo que te digo, es una ruta peligrosa la que une tanto a la ruta provincial número uno como a la ruta nacional número nueve. En el momento en que se produce la unión es donde se produce este tipo de impacto. Volvemos a reiterar, ya está prácticamente habilitada la ruta. Nos quedamos con las imágenes de lo que ha sido esta colisión con daños materiales, únicamente. Muy bien, gracias, Javier. Nos encontramos hasta luego. El efecto curioso. Tal cual. Que uno frena para ver lo que le pasó al otro y ahí provoca un nuevo siniestro en las proximidades. Gracias, compañero. 8.48 minutos en la República Argentina. Gracias a ustedes. Desde Jujuy nos vamos ahora, mientras vemos que siguen ahí los vehículos, lamentablemente.